Oh, 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 la mirota, por la sonora ¡Ayúmenos de rosa! ¡Josa Marosa! Hay que bañarte con mi chocolate Hay que darle afuera porque es una piedra Hay que darle a usted con su movimiento Hay que darle duro y romper el duro Y como digo voy a estar más Adiós, de mi vida Y como digo voy a estar más Adiós, de mi vida Y la ola se va llevando Mírala, mírala, mírala Y la ola se va abriendo Mírala, mírala, mírala Y la ola, la ola Que fuera robo Que brillan con el sol de los partidos Que entristecen los nobles corazones Que entristecen los nobles corazones Ellas viven en el destino de los sirios Que vengan a morir sus ilusiones Aquellos que de amor no se han abriendo Donde son los nobles corazones 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!